Miren, estos son los gallos que seguimos conservando aquí en esta línea, aquí en la ciudad de Quiroga, Michoacán. Miren este pollito. Aquí está el pollón. Miren, aquí también tenemos colores muy finos. Aquí tenemos cruzas de albanes, chuares, pero este pollón es muy bonito el pollo. Este miren apenas, es un pollito que parece en el red de unos, trae como unos 13 meses apenas el pollo, pero está muy bueno, miren. Bueno, bonito gallo. Síganos apoyando. Aquí Granja de los García. Síganos suscribiendo al canal, denos like, compartan los videos. Y como les decía, ¿verdad?, pues sigan presionando la campanita para más notificaciones. Para seguirles enviando más videos de día con día. Y pues más que nada, pues, pásenselo de lo más bonito este fin de año nuevo. Ya que, pues, el próximo año nuevo, ¿verdad?, y pues, Granja de los García les desea lo mejor, siempre, y compañeros de todos los seres queridos. Bueno, pues, muchas gracias por seguirme en los videos, ya que, pues, siempre les estaremos enviando de lo mejor, ¿verdad?, y, pues, ustedes ahí estarán dando su like, de los gallos que más les estén agradando. Sigan compartiendo, y como les decía, pues, sigan, este, suscribiéndose al canal, presionen la campanita para notificaciones, y así poderles seguir enviando más videos. Muchas gracias por sus acciones en este video, y, pues, esperen pronto más videos. Gracias.